CorpoHaz es la corporación de productores y exportadores de aguacate haz de Colombia. Nació como representación del sector privado que suscribió el Acuerdo de Acceso a Estados Unidos. Como gremio de este sector, nuestro propósito superior es liderar la sostenibilidad de esta agroindustria, para promover su desarrollo y competitividad a partir del relacionamiento e integración en el ámbito público y privado, nacional e internacional. Posicionamos al aguacate haz en el mercado interno y al origen Colombia en el mundo entero. Apoyamos la apertura, el desarrollo y la consolidación de nuevos mercados. Transferimos conocimiento por medio de jornadas, eventos, talleres y congresos. Generamos oportunidades para que nuestro aguacate haz se destaque en el mundo como referente de sostenibilidad, calidad, confiabilidad y transformación del agro. Trabajamos para que el aguacate haz de origen colombiano se reconozca por su calidad traducida en buenas prácticas, bienestar y ética. En equipo con nuestros afiliados lo hacemos posible, construyamos juntos el camino. Corpo haz, lideramos la sostenibilidad de la agroindustria colombiana del aguacate haz.